Buenas gente, estamos en Dishonored 2, otro capítulo más Y lo último que habíamos hecho había sido lo de la tolvanera Había puesto a Paolo en una caja y lo había mandado para allá No sé para dónde, pero lo he mandado en algún sitio También había resuelto el puzzle de Jindos, que me habían dado ya la combinación y tal Que según la combinación que a mí me han dado, yo creo que lo estaba haciendo mal Antes de tenerla, pero bueno Me gustaría hacerla algún día sin pistas y sin nada Ver si puedo resolverlo por mí mismo Vale, estamos en la mansión, es verdad, la mansión del tío este que estaba medio chalado, no sé cómo se llama Y esto nos han dado una máquina que cambia el tiempo O sea, ahora estamos en el presente Y ahora estamos en el pasado Tenemos que ver la reunión aquí de Delayla con... Bueno, que tuvieron aquí, ¿no? Delayla no creo que esté Vale, por aquí, si mal no recuerdo, había visto un guardia Ah, no puedo usar magia Vale, ¿cómo coño pongo la máquina esta de nuevo? ¿Dónde está? ¿Era esto, no? No Aquí arriba Gira tiempo No puedo usar magia aquí Coño, que hay otro ahí Hay que quitarse a este primero No sé si ahí va a estar bien Hace un segundo aquí había alguien Sí, había Creo que había alguien justo aquí Registremos la zona, por si acaso Estamos de acuerdo en que necesitamos una buena cena Pero desgraciadamente seguimos del servicio No sé de dónde dejar a este, ¿eh? Atentamente yo El corazón imagino que sí podré usarlo ¿Esta puerta a dónde me lleva? Hay un guardia ahí fuera Vale, yo esto lo había visto muy pequeña Y digo, joder, qué raro Pero claro, ahora con lo del Llave maestra A todos los que vais a trabajar esta noche El señor Stilton me ha pedido que limite el acceso al gran salón Tras la llegada del duque y sus otros invitados Su propia gente se encargará de la seguridad esta noche Si se me necesita, estaré en el comedor Capitán Cordero Vale, ese tiene la llave Esto lo hemos mirado todo, ¿no? Bueno, esta puerta creo que no Mierda, que no tengo magia, es verdad No te des la vuelta, ¿eh? Hostia, que ruido de agua ha metido ahí Lo ha dejado todo hecho un desastre A ver cuándo me dan el talismán de brazos fuertes Porque lo quiero, ¿eh? Oye, ¿y esto qué? ¿Es para pegar a la gente o qué? El trozo pescado A ver esto, ¿cómo se ve? Puede que haya Runas y talismanes En esta zona, pero no se vean Porque estén en el pasado O estén en el presente De momento limpiamos Y más adelante ya se verá Hay un talismán o runa cerca ¿Por qué no abre? Llave de la cocina ¿La tendrá alguna de estas? No, me la habría dado Lo mismo tengo que mirar esto en el pasado Y veo la llave Voy a mirar un poquito así Bueno, el pasado es este, en realidad Kati, no sé qué, Aramis A ver si Joder, es que Despista es un huevo Mira, una llave La llave que necesitaba Qué guapo Aquí creo que hay una runa o algo Claro, pero esto del giratiempo Creo que solo lo podré usar aquí En este edificio, ¿eh? Por la calle lo dudo No veo nada Creo que por aquí tiene que haber una runa o algo Bueno, a lo mejor no, ¿eh? Hostia, alguien me ve por ahí Vale, voy a probar una cosa Volvemos a estar en el pasado Y ahora se ve Hay una runa ahí arriba Esta ventana Está cerrada Así que Ventana abierta Coño, hay un perro Hostia, no contaba con eso Podría saltar Espérate que está hablando ahí con uno ¿Y el perro? ¿Dónde coño estaba el perro? ¿Dónde coño estaba el perro? Creo que el perro estaba en el pasado, ¿no? No, este es el pasado Coño, me hago un lío Yo todo lo que pueda me lo llevo Aunque sea comida Llave maestra Oye, ¿por dónde coño he entrado yo? Por la ventana, ¿no? Vale El problema es que creo que me va a salir el perrete ahora Ahí está Vamos a dejar eso abierto Para saber que ya lo he mirado Y esta es la principal, ¿no? Por donde he entrado yo Hostia, se ve un poquito Por fuera, ¿eh? Vale, esa no me deja Está chula esta parte Creo que hay un perro ahí delante Me ha parecido ver un perro El baño muy frío Mi chaleco tiene un arrugado Si quieres tanta perfección Hazlo tú Sí, hay un perro ahí Vale, por aquí hemos entrado Así que no me preocupa Cómo ha cambiado la casa Y esta hemos dicho Que también estaba cerrada Necesitamos la llave maestra Hay un guardia allí Cuidado porque estas ventanas No camuflan Coño, que está todo lleno de gente esto Y yo sin magia Eso, eso Tú ven pa'ca Ven a mirar Si es el viento Hostia Si están ahí todos Y tengo que pierderle la llave Ese va a estar jodido Lo mismo necesito Que me detecte un poquillo O algo Vamos a probar otra cosa Voy a acercarme A ver si no me ven Hay uno Dos Tres Cuatro Vale, me he caído Porque no había Espérate Hay que aprovechar esto No Una vez te detectan No te deja No te deja rebobinar Para atrás Está bien eso Hay que aprovechar El giratiempo Para ver Cómo los voy pillando A estos Aún así Es jodido Destino bloqueado Ah, vale, vale La puerta está jodida Tengo que pasar No, me ven F4 Tengo que pasar por ahí De alguna forma Aunque me parece Que he visto por arriba Un balcón Que a lo mejor Es más fácil Llegar por ahí Venga, coño Vaya ruida Y me choco con eso A ver cómo hacemos esto Es que Si pudiera usar poderes Pero bueno Pero sin poderes Es muy jodido Podría llegar A la lámpara De un salto La lámpara Está caída Si subo aquí Bueno, puedo subir Aquí arriba Debería quitarme El de rojo Primero Ese de ahí Yo Yo Lo que pasa es que Si me quito a este Este me va a escuchar Fijo Podría esconderme Entre las cortinas Tengo un dardo Una más No sé qué hacer Estoy un poco perdido Son demasiados Y cada uno Mirando hacia una dirección Oye, ¿dónde está El de rojo? O sea El que parece El líder Podríamos probar Una cosa No alerta A eso Ni nada No Puede que esté Muy lejos F4 No quiero gastar ahí A lo tonto Aunque tampoco Lo voy a usar Si acaso Con algún perrete Que se me complique Mucho Y ya está Vale A ver cómo Hacemos esto Es que hay uno Que no le ve Aquí está Vale Uno Dos Tengo que quitarme Ese No sé a quién Quitarme Creo que Debería quitarme A este Creo que se ha movido Algo Creo que he visto algo Bueno No me han visto No es nada Y si le doy a esta ahora Igual Están al tanto Pero no me ven Que se ha subido Que se ha subido Encima la mesa Ese Creo que voy a gastar Un virote Algo apesta por aquí Bueno Pues nada Vale No es momento No es momento No es momento de dormir Vale Pensé que me había visto A mí Lo han asfixiado Quédate con él Falta uno Que no sé dónde está Vale Está allí Y solo se ven los pies ¿Sabes? ¿Hola? ¿Hay alguien? Me ha visto Hijo de puta F4 Vale, vale Pensé Digo Aquí debajo de la mesa No miran Pero sí Sí que han mirado Tengo que pillar a este Porque el de rojo Que está sentado Está mirando Y el otro Está mirando Hacia la puerta Está frío Esto no me gusta Voy a echar un vistazo Perfecto Uno menos Ahora habría que quitarse a este Y por último Este Vale A ver si Veterano No lleva nada Pensé que era Pensé que era Alguien importante Destino bloqueado Raya un poquito esto Hay que decirlo Vamos a guardarlo El F lo despliega Bueno, está bien ¿No? Para mirar Creo que miran Miran en el pasado Sí Es como Como una vista rápida ¿Sabes? Pero prefiero Desplegarlo Porque me raya ¿Esto qué cojones Es una caja fuerte ¿O qué? A ver Estamos aquí En la caja fuerte No toques la estatua Money Eh, mira Un cuadro de De un afligido Esto creo que me lo puede llevar Cien monedillas Y esto Caja fuerte Sin código Winslow La Winslow ¿Veis a acelerar el puzzle o algo? Vale Y si hago esto ahora Que está abierto Vacío La estatua, eh No la toques Dice A ver qué hay aquí Quizás puedas evitar eso Si regreso al pasado ¿Evitar qué? Vale Imagino que tengo que meterle un tiro a eso Y que se caiga para abajo Pero No sé de qué me sirve A ver F5 ¿Sirve de algo esto? Y ¿Qué pasa si ahora? Si, vale Se queda caída Es un poco jaleo esto, eh Pero mola Espérate, espérate F5 Que aquí en el presente No hay nada Pero a ver en el pasado Me pregunto ¿Qué estaba haciendo yo En Dunwell esta noche? O ¿Qué estoy haciendo? No veo nada No se ve nada Y no estás en Dunwell Estás en Karnaca, tía Carta Lucía Pastor Esto creo que no consume magia Por suerte Así que Se puede usar Las veces que se quiera Runo talismán cerca Necesito la llave maestra A ver dónde está Eh Vidotes anestésicos Acabo de ver, eh A ver Vamos a desplegar esto Que me raya Dos dardos Perfecto Y esta no puedo abrirla, ¿no? Joder con la puta llave maestra Tío ¿Por dónde cojones Había pasado yo? Espérate Yo no sé ni por dónde he entrado Por aquí, coño No lo veía Muy rollito Bioshock esto, ¿no? Eso Creo que no No se puede llevar A ver la misión Si me dice dónde está La llave maestra Porque debería Cogerla primero Está en el patio trasero Combinación Vamos a ir para arriba, eh Hay una ahí Vamos a ir para arriba Y a ver si Hay otra cosa que debes saber El centro de la mansión Está vedado esta noche Toda la zona que rodea el estudio ¿Qué tiene de especial El centro de la mansión? Normalmente nada Pero el duque y sus invitados Ponte en mi lugar Si no te vas Tendré que dar la alarma Creo que me lo ha dicho A mí, eh Ponte en mi lugar No, porque estaría muerto Me dispara Pero se convierten en En moscas De estas Las balas No siempre, eh F4 Vale Los civiles Se mosquean Macho No pasa nada No pasa nada Oye ¿Qué pasa si me meto aquí? A ver F5 No, no te deja Ah, sí ¿Pero puedo salir de aquí acaso? ¿Qué tiene de especial El centro de la mansión? Normalmente nada Pero el duque y sus invitados Estarán ahí esta noche Y no quieren que los molesten Así que toda esa parte de la casa Estará cerrada Y custodiada por la guardia mayor No sé cómo interpretar tu tono Te aseguro que me relaciono Con las personalidades Más prominentes de Karnak Creo que es buen momento Para pillar a esta La verdad No entiendo Cómo nos aguanta El señor escritor Me ha visto Hijo de la gran puta, tío Oye, pero ¿Se pueden usar Poderes en el presente? O en el pasado En uno de los dos No se podía Pero en el otro No sé Vale En el pasado no Y en el presente Tampoco Vamos a pillarle aquí Cuando esté en la columna ¿Puedo dejarla aquí? Sí El tío está aquí Y la tía ¿Dónde coño está? Creo que están muy cerca Creo que están muy cerca los dos Pero esta se va a mover Vamos a intentarlo Adiós Adiós Trevor No sé Que me duele más Los pies o el cuello Me van a llevar a la tumba Oye, si le estampo la botella esta en la cabeza Se queda inconsciente Tendré que dar la alarma Espérate, espera Hija puta O sea, si les tiro una botella en la cabeza Se quedan cago, eh Eso también está muy bien Ahí se le dejó cago en la botella Pero claro Y a la tía Con un vaso Yo Me estoy hartando de todo este grigay Hija puta Qué cadáver Si está inconsciente Es que hace mucho ruido Es lo malo Oye, podría pillar la botella Tirársela a la otra Y este como lo tengo cerquita Dejarle cago Pero no me sale aquí Para dejarle cago, eh No, a ver cómo hacemos esto Realmente estos Con que no me vean Vale, pero Prefiero quitármelos de en medio Ufff A ver... A ver... Me va a ver, ¿no? Ponte en mi lugar Hija de... Puta Más por culo F4 Tú lo estás viéndome, coño Ponte en mi lugar Ponte en mi lugar Tú dices que no has visto nada y punto Me ha visto... ¿Me ha visto? Ponte en mi lugar Ponte en mi lugar Si no te vas Tendré que dar la alarma ¿Qué ha pasado aquí? ¿Qué ha pasado? Ah, coño, la carta Vale, la tía no me ha visto, eh Hostia Iba bastante... Poco sigiloso ahí, eh El tío ese No sé si es buena idea Dejarle ahí Por aquí no hay nada De momento limpiamos Y ya pillaré algunas Más adelante Esta habitación tiene pinta De que es de alguien importante De la Aramis, tal vez Canciones tradicionales De serconos Carta del duque Abele Tampoco hay tanta gente aquí, eh Yo me esperaba más bien Uno por habitación, eh Y la mitad está vacío De hecho, me muevo Con bastante libertad Eh, aquí está, eh Aquí había estado yo antes Podría hablar con él, eh Ahí tenemos una combinación No sé de muy bien de qué Bueno, no veo nada Así que vámonos A mirar lo que queda Y luego ya hablaremos Con el tío ese Necesito la llave maestra, tío La tendrá él, ¿no? Me imagino A lo mejor si el loco en él Me la da Ahí hay dos Entonces, ¿qué hago aquí? ¿Por qué pagar a un afinador Para instrumentos que no tocan nada? En mi opinión Stilton cree que un arpa O un pía No es el tipo de cosas Que debe tener un hombre De su posición Hay un guardia Coño, no puedo usar poderes Y va a usar Visión tenebrosa Está sola Hola Hola Coño, no me funciona la tecla No me funcionaba la tecla, tío Le estaba dando Nada, este es facilillo, eh O sea, no Este no me va a volver a A pillar Le dejo KO Y le meto en la habitación Con la otra Vale Vale, hemos dejado KO A la tía Me ve Pero le pillo No, le dejaré por aquí Sí, aquí mismo ¿Y esto qué es? Tres palancas Entonces Lo mismo no es buena idea Dejarla ahí Ahora veremos esas palancas Para qué sirven Tú ahí Y tú ahí En la cama, señora Tú no Tú en el suelo Por ser guardia Monedillas Más monedas Más monedas Más monedas Aquí abajo Vale, ahí es donde he limpiado Ahí hay dinero Y una llave Llave maestra Coño Me viene cojonuda la llave Hostia Que ahora no puedo subir Bueno, puedo subir Pero Por aquí ¿No? Vale Pues va a haber que recorrerse Todo esto de nuevo Porque No recuerdo Donde había puertas De la llave maestra F5 Esto no lo he mirado Y abajo Tampoco diría yo Monedas Bueno, pasta estoy pillando bastante Coño Salud No me deja No veo que haya nada No, ¿qué hago? Ahora Por aquí No sé Sí, por aquí subí yo Mira, aquí tenemos una puerta Hay un guardia allí, eh No sé si está mirando hacia acá Hay dos Caja registradora Eh, la caja se la han llevado Los cabrones Mira, ese también tenía la llave maestra ¿Qué pasa si tengo un cuerpo? Quiero probar una cosa F5 Si cambio Teniendo un cuerpo En brazos O sea Me quita el cuerpo Y se cae Se cae directamente De los brazos Hay un guardia por ahí Otro allí No parece difícil, eh Debería quitarme al de allí Primero Coño Que hay otro de rojo Ahora Hostia Esto ya sí Lo complica un poco más Esto es muy grande Cuidado con el balcón Vale Bueno, eso puede ser una pista Para poner una trampa allí Y que alguien se la pegue Eh, por aquí paso yo Porque esta señora No creo que esté durmiendo Por gusto A ver cómo pillamos a estos Tenemos uno ahí Por aquí había uno sentado Pero todas las noches Lo estiraba con cuidado Y creció como un narval Hay dos ahí Voy a ver si No Ese ya no Joder ¿Quién anda ahí? Espera Voy a echar un vistazo por allí ¿Quién es? No Te matan rápido Bueno Ya veremos Cómo hacemos esto De momento Vamos a ir dejando Por aquí el capítulo Esto es interesante De momento Hay que limpiar Luego buscaremos runas Tal Y hablar con Con quien haya que hablar Supongo que para el siguiente capítulo Ya hablaré con el Aramis este Si es que puedo hablar con él Y lo de las runas Lo dejaré para lo último Cuando ya esté todo libre Y eso Así que nada Lo dejamos aquí Y poco más Nos vemos en el próximo No No Gracias.